Geray es un paciente que llevamos años tratando porque también derivado de la ansiedad, porque es una persona muy nerviosa, es un auténtico nervio, trabaja, bueno, es un trabajador nato, parece que lo que más le gusta es trabajar, no se para quieto en ningún momento, y en principio él ha tenido varios látigas de cervicales y tenía muchas molestias en cervicales. Y a partir de la pandemia, sorprendentemente, cambió radicalmente de vida, dejó de fumar y él, que no había corrido nunca, pues se puso a correr. Y ahora es casi, vamos, un runner profesional. Se dedica a hacer carreras e incluso queda en buenas posiciones. Y bueno, yo en principio quería que viniera para tratarse de todos los problemas que tenía de cervicales, pero al final lo conseguí convencer para venir a mejorar su entrenamiento. Y bueno, entonces empezamos a tratarlo sobre todo para mejorar el rendimiento deportivo. ¿Qué pasa? Que al mejorar el rendimiento deportivo, también la neuromodulación afectó a sus cervicales, que empezaron a dolerle mucho menos, ya no tenía que ir a urgencias a pincharse tan a menudo. Incluso nos refieren a algunos familiares que le ha afectado también al carácter. Está mucho más tranquilo, más relajado y bueno, es una persona que está muy agradecida y viene a menudo a hacerse sesiones de neuromodulación porque se ha encontrado que a nivel de calidad de vida mejora muchísimo cuando viene. Yeray es, si ya decía de anteriores pacientes que eran muy genérgicos, este es el doble o el triple, ¿no? Y destacaría que últimamente le está ayudando mucho la terapia en esa X-Signal, tanto en la preparación como en la recuperación de maratones a las que participa. Soy Eeray Hernández Benítez, tengo 32 años, soy de Tenerife y en mi tiempo libre me dedico al mundo del trail. Conocí el NESA para fomentar la fatiga muscular, o sea, disminuirla. Pues empecé en el mundo del trail porque dejé de fumar, me fumaba dos cajas diarias de tabaco al día y un día decidí hacer la Tenerife Blue Trail, una maratón de 42 kilómetros aquí en Tenerife y al día siguiente pues dejé de fumar de la noche a la mañana y me empecé a entrenar en el mundo del trail. Empecé corriendo unos 2 kilómetros, 5 y fui aumentando durante unos 6-8 meses y después hice la maratón de la Blue Trail. NESA lo conocí con SAPI en fisioterapia, ellos eran los fisioterapeutas míos donde me venían a hacer las descargas, etc. Y me dijeron que con NESA disminuía la fatiga muscular. La verdad que también tenía problemas cervicales y cogieron y me empezaron a aplicar NESA. La verdad que la fatiga muscular disminuyó casi un 40%, los tiempos de recuperación son muy, muy, muy rápidos e incluso hasta en carrera que es lo más que me ha sorprendido. Antes de tener NESA los tiempos sobre todo tenían muchísimas agujetas, notaba la fatiga, el cansancio en las piernas y todo eso pues la verdad que con NESA pues me ha disminuido, me ha disminuido. Antiguamente podría a lo mejor hacer una carrera de 12 kilómetros y estar dos días doliéndome las piernas por fatiga muscular y después de que hice la maratón de la blue track y que ya me aplicaba NESA al día siguiente no tenía auténticamente nada e incluso hasta podía caminar y son 42 kilómetros que a un corredor como yo de primer nivel pues no es nada fácil. Para mí NESA realmente lo que me ha proporcionado es el descanso también. Antiguamente dormía muy suave y ahora con el reloj, etcétera, pues he notado que entro en un sueño más profundo. O sea, tengo más horas de sueño profundo después de que me estoy aplicando NESA. Yo me metí en el mundo del trail para llegar a meta con buenas sensaciones. Yo está claro que hay mucha gente profesional que se dedica mucho tiempo a ello y no vamos a estar al nivel de ello. La gente amateur como nosotros, ¿no? Pero sí lo que quiero con NESA, con preparadores, con etcétera, es hacerme una maratón, una trail, incluso en un futuro hasta una ultra y llegar a meta con una buena sensación y no llegar sufriendo. Eso es lo que realmente quiero yo y para eso estoy trabajando con NESA. Recomiendo NESA a todo el mundo realmente. Siempre y cuando para cosas he recomendado mucho NESA. Tengo muchos amigos, después de que yo empecé en NESA viniendo, tengo amigos con problemas de sueño, de depresión, que han venido a NESA y han notado una mejoría. He visto muchas cosas que ha hecho NESA. Mucho, pues, gente que no dormía duerme ahora mejor, gente que se le paralizó una cara por nervios, por el trabajo y en tres días estaba ya perfectamente. He visto muchas mejoras después de que mucha gente ha usado NESA. Hasta incluso mi padre usando NESA se le notó más tranquilo después y ha mejorado muchísimo después de que empezó a usar NESA.